Mucha atención porque a esta hora tenemos información de última hora y usted la puede ver en CNS Noticias. Nos le contamos en este momento a un costado del río, exactamente donde se encuentra el Hotel Juan María. Esto es lo que le puede reportar en este momento del río aquí en el municipio de Tuluá. Esperamos que las personas que estén viendo en este momento tomen medidas preventivas. Sí, una creciente muy, muy, muy grande que pasó con muchísimo material vegetal, mucha turbiedad. Hemos estado monitoreando desde ese momento el río. Tiene una tendencia a la baja, sin embargo, seguimos atentos, muy pendientes del comportamiento, de todo lo que está pasando con él. Pero hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido desbordamiento ni en la zona centro. Algunas afectaciones en el lado de Papayal y en el lado de un asentamiento subnormal que tenemos por San Francisco. Pero era una situación ya prevista que se le había informado a la comunidad. Pero usted sabe que la gente a veces hace caso omiso de lo que se le dice y se van a ver perjudicados. Pero de otra forma, no hemos tenido ninguna situación con alguna persona. Gracias. 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 Gracias.